Tiene que salir el primero Samy, el número uno de Fishing ¿Cuál es esta? La blanca Cuántas ha dado que los Fishing los roban El vecino ya se perdió a mirar El vecino ya Ya le agarró la onda Le agarró la movidina No es tanto agarrar vuelos de abajo así Es nomás el pichícalo así Oh sí Es una buena pesita, no es la pesita en la que se la lleva Ahorita sal, ahorita sal, ya se está calmando la ola Ya se ve el suavecito No quiere ir, de regreso en la fiesta Oh sí De regreso en la fiesta, llenamos la hielera Oh sí Oh sí Oh sí Lleamos la hielera Bien Bien Bien